Presentamos La orquídea blanca, una novela de Enka Bouzas Tallón que ha sido publicada por olelibros.com Enka, bienvenida a La orquídea blanca, primera novela Primera novela ¿Qué te ha impulsado, ya desde la edad madura, a comunicarte a través de un libro? Pues me impulsó que era algo que tenía que hacer, que ya hacía mucho que lo tenía pensado y tenía que hacerles una historia que la viví relativamente, un hecho real tenía que contarla, porque me parecía que había que contar lo que luchó esta chica en esa época Presenta, vamos de Sofía, presenta Sofía Exacto, Sofía era una chica luchadora para la época adelantada a su tiempo, digamos como era la vida en aquel momento, entonces pues ella se casó o sea, se casó por poderes, luego se fue, no que encontró allá en Caracas, de hecho en Venezuela no era lo que ella esperaba, ella esperaba algo de otra forma porque había tenido pues una vida buena para la época de niña en su tierra que era Galicia Estamos hablando de los años 60 Exactamente, entonces esta chica pues al encontrarse aquello se llevó un desengaño muy grande luego tuvo una hija y problemas, su marido no era lo que ella se había esperado luego fue una luchadora nata en todo, de trabajar, de todo, luchó por... ella era una persona que no quería hacer ni lo que... siempre lo que mandaba su marido, lo que mandaban sus padres tenía una mente más abierta a la vida, la vida allí ya era distinta, también no era como aquella época en España y fue una gran luchadora, luego su marido a raíz de todas estas cosas tuvo una niña y se la secuestró y se la trajo de vuelta aquí y lo que ella luchó por volver a buscar esa niña, llevársela con ella fue un apoteósico, entonces pues yo como sabía esto, esta historia tenía que contarla por higiene mental, por lo que fuera, que por muchas circunstancias de la vida no pude hacerlo antes pues ahora que tengo más tiempo, que ya estoy libre de muchas... Y más reflexión Y la reflexión de todo aquello, pues me llevó a escribir esta novela ¿Cómo ha sido el proceso de creación de la Arquidia Blanca? Pues... ¿Has disfrutado mucho? He disfrutado, he llorado también ¿Te han salido muchos fantasmas? Alguno, alguno que uno que otro sí me ha salido así, pero bueno, poco a poco lo fui haciendo ¿Qué ha sido lo más difícil de todo este proceso? Lo más difícil para escribirla quizá ese momento de que le roban a su hija y luego ella venir a buscarla corriendo o estas cosas así que no sabía ni dónde la había llevado, que sí se la llevó y ya ni sabía si había sido a Bogotá, si había sido a España Ese fue el peor momento de esta Sofía ¿Se atascó en algún momento la novela? Y que decías, bueno, esto no es para mí, voy a hablar, soy lectora, soy lectora, pero... Sí, 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 se atascó muchas veces, entonces la dejaba unos días, unas semanas ¿Quién te animaba? ¿Quién te animaba? Pues me animaba mucho una amiga llamada Esther ¿Tu editora? Mi editora ya, de lo máximo, Toni también, muchísimo, y así fue la cosa, hice la novela y así estamos ahora aquí, hablando de ella Estamos hablando de ella, estamos hablando de la orquídea blanca, ¿por qué la orquídea blanca? Pues era una flor muy típica de Venezuela, se usaba muchísimo, bodas en todas partes, y a mí en especial me gustaba mucho Siempre yo tenía orquídeas en mi casa, entonces pues fue algo que se me vino a la mente, de decir orquídea blanca Pues me sonaba bien, consultó con mi editora y tal, y también les pareció bien, y así fue la cosa Eres una gran lectora, ¿qué influencias, de qué autores crees que hay en esta orquídea blanca? Porque siempre un escritor es fruto de sus lecturas Sí, pues me gusta mucho la novela, y me gustan siempre las novelas que leí o tal, siempre me gustaron que fueran sobre historias un poco reales No buscar siempre una fantasía, no, siempre me gustó leer novela que viniera de historias con alguna realidad de la vida ¿Qué autores? Uy, yo ahora mismo estoy nerviosa, pero muchos Muchos Uno que a mí me gustaba mucho leer era Miguel de Libes Miguel de Libes Mucho Miguel de Libes ¿Te vas a quedar en la literatura? Bueno, a ver qué tal funciona este ¿Pero hay alguna cosa en el cajón? Sí, hay algo, hay algo, sí ¿Apuntes o algo más avanzado? No, apuntes más que nada, pero vamos a ver ¿Y sale Venezuela? Sale Venezuela, sí, y ya bastante más España Bastante más España De momento, mientras llega ese manuscrito que hay por ahí y lo desarrollas, lo que sí que es la realidad es La Orquídea Blanca La Orquídea Blanca, una novela con un personaje muy especial que es Sofía, ambientada en los años 60, caballo entre Venezuela y España Correcto Con un secuestro Enca Bouza, estallón, un placer haber hablado contigo Igualmente, muchas gracias Y haber presentado aquí a la Feria del Libro, haber presentado tu primera novela Muchas gracias La de edad tardía, pero nunca es tarde para este día Nunca es tarde, cuando la dicha es buena Muy bien Se dice, ¿no? Mucho éxito y que vengan muchas más Muchas gracias Gracias, señor Muchas gracias 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 ...el autor. Ah, bueno. Serenísimo. Lleva una secretísima instrucción. Ah, pues eso ha sido el... El corrector. El corrector. Pero a Bigwood... Ella es la instigadora. La instigadora que estabas comentando. Hola, encantado de saludarte. Eh, nada, no sé, ¿estás bien rodeada? Sí, sí, sí. Una instigadora y dos.